La problemática del comercio y la exportación de importantes tesoros pertenecientes al patrimonio cultural de Chipre no es algo nuevo. La indiferencia de los conquistadores, la pobreza de los habitantes y la inexistencia de leyes hasta la llegada del dominio británico permitieron a diversos cazadores de fortunas y a ladrones de tumbas el hacerse de inestimables tesoros arqueológicos y el venderlos posteriormente a diferentes museos en el extranjero. Sin embargo, el pillaje de los primeros periodos no tiene comparación con la destrucción cultural que ha venido teniendo lugar desde la invasión de las tropas turcas en julio de 1974. La destrucción y el comercio de antigüedades chipriotas comenzaron a ser un acto organizado y a gran escala. El ejército turco y el ilegítimo gobierno turco chipriota han tolerado y en muchas ocasiones colaborado en el pillaje con el único objetivo de obtener un beneficio económico. Los hallazgos de multitud de expediciones arqueológicas que ahora se exhiben en museos fuera del país, así como muchas antigüedades de colecciones privadas fueron exportados ilegalmente y se encuentran en abundancia en Europa. Los yacimientos arqueológicos que consiguieron escapar del pillaje han sido abandonados a las inclemencias de la naturaleza y a los estragos del paso del tiempo. Abandonados y desatendidos. Cualquiera de los que pudo escapar a las garras de los traficantes ilegales y de los vándalos ha sido abandonado a la decadencia. Los propietarios legales se encuentran impotentes, incapaces de poder reaccionar, ya que deben enfrentarse a un poderoso e ilegítimo gobierno invasor que no sólo muestra un escasísimo respeto por los monumentos arqueológicos, sino que también intenta cosechar beneficios económicos vendiéndolos. Las antigüedades chipriotas robadas llenan los mercados extranjeros. La civilización chipriota está, literalmente, siendo subastada. Una de las mayores obsesiones del ilegítimo gobierno turco-chipriota desde el principio se centró directamente en las iglesias, las cuales han sido despojadas de sus tesoros. Iconos portátiles, vasijas litúrgicas, vestiduras y libros con los evangelios se pusieron en camino hacia las salas de subastas europeas. Muchas iglesias, tras haber sido despojadas de sus riquezas, fueron convertidas en cuarteles, establos, baños públicos o centros de recreo. Otras muchas han sido destruidas o convertidas en mezquitas. La prensa turco-chipriota ha ofrecido una gran cobertura informativa sobre estos actos de vandalismo. La pequeña iglesia de San Eufemianos fue construida alrededor del siglo XIII y se encontraba situada unos pocos kilómetros en las afueras del Isi, pueblo ocupado en la actualidad. Se trataba de una iglesia de planta cruciforme con una única nave central rematada en cúpula y su interior estaba decorado con maravillosas pinturas murales del siglo XIII. Tras la invasión turca, el traficante Aydin Dickman despojó todos los muros de sus pinturas, vendiéndoselas a una familia estadounidense de Houston, Texas. Aydin Dickman fue uno de los principales traficantes de arte a nivel internacional. Actuó con el consentimiento de la administración turco-chipriota y de las fuerzas armadas turcas. Con el apoyo de un grupo de cómplices a los cuales él había instruido en universidades extranjeras, sustrajo los inigualables murales de las paredes de iglesia y monasterios y se los vendió a traficantes en el extranjero. Al robar dichos murales, muchos de ellos fueron destruidos. Uno de los monumentos elegido, en primer lugar como blanco de dicho expolio, fue el monasterio de pendadáctil. En el interior de la iglesia se encontraban unos excelentes frescos de entre los siglos XII y XV, muchos de los cuales fueron seriamente dañados o robados. Desde 1974, los turcos han ido desmontando el retablo de iconos y han vendido estos últimos junto con la puerta principal y demás objetos portátiles. La mayoría de las iglesias en las áreas ocupadas han sufrido un destino similar. La iglesia de la Virgen de Canacariá fue construida en el siglo V sobre las ruinas de una basílica que había sido destruida durante la época de las incursiones árabes, posiblemente a causa de un incendio. De dicha basílica solamente había sobrevivido el ábside sagrado al que se le añadió la nueva iglesia con cúpula y de planta basilical. El ábside fue decorado con mosaicos en el siglo VI, siendo los mismos expoliados durante la invasión turca. Representaban a la Virgen con el niño en brazos, rodeados por arcángeles y medallones con imágenes de santos en su interior. Estos mosaicos que habían conseguido sobrevivir a la corriente iconoclasta de los siglos VIII y IX, terminaron sin embargo siendo saqueados en pleno siglo XX. Cuatro de sus secciones fueron vendidas a un tratante de arte en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Después de una larga lucha en los tribunales estadounidenses, los mosaicos han regresado a manos de su propietario legal, la iglesia ortodoja de Chipre. En un aislado paraje de las montañas de Pendadáctilos se encuentra el monasterio de la Virgen Absinciótisa, que estuvo en un tiempo bajo la administración del patriarcado ortodojo de Jerusalén. El monasterio fue construido en el siglo XI, y según las fuentes de información medievales, fue un importante centro de culto para miles de creyentes. Posteriormente, el monasterio fue abandonado, aunque su iglesia, la única de planta hexagonal en Chipre, ha sido restaurada por la fundación Anastasios Lebendis, iniciándose dicha remodelación por los restos de los murales del siglo XII, ya que la mayoría de edicios murales habían sido bien robados o dañados. La iglesia de la Virgen Pergaminiótisa, cerca de Acanzú, pequeño pueblo ocupado, fue construida alrededor del siglo XI y pertenece al restringido estilo de planta cruciforme con cúpula. La iglesia fue construida sobre las ruinas de una basílica, que dataría del siglo VI. En la actualidad, las puertas de la iglesia han sido tapeadas por el ilegítimo régimen turco-chipriota, imposibilitándose así la entrada. El interior ha sido completamente destruido. No ha quedado nada en pie. Importantísimos murales del siglo XII, como la representación de Santa Ana, orando, fueron divididos en trozos para ser vendidos en diferentes mercados extranjeros. El comercio ilegal de antigüedades y la destrucción de yacimientos arqueológicos son debidos a la indiferencia y ha alterado el carácter y la memoria cultural de la zona ocupada. El patrimonio cultural de Chipre es parte del patrimonio cultural universal. Una gran parte de él se ha perdido para siempre. Hay un templo que se mantiene en ruinas, hecho por manos desde hace tiempo olvidadas. Dos o tres columnas y muchas piedras, mármol, granito, crecidas hierbas. Algún día no existirá. Nada del pasado para el futuro. Solamente algo para que el futuro llore. Por lo que se tiene, por lo que se debería tener, por lo que hemos visto y nuestros hijos deberían ver. Restos de cosas que han fallecido, fragmentos de piedra, criaturas de barro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.